A veces tengo ganas de salir de aquí para saltar el mar de los espejos perder el juego que al final perdí y comprender que el mundo nunca será viejo A veces tengo ganas de gritar canciones y a la mentira arrebatarle el velo y triturar hipócritas lecciones y a la pobreza despedirla en duelo la vida es un regalo que envolvieron mal y pocos comprendemos el empeño pero no vengas con esa cara de ángel bueno que me enfermo a veces no es preciso la verdad pues la verdad es siempre y no después porque este bando siempre está perdiendo ante la sombra blanca de un papel a veces es preciso la confrontación y a trincherar verdades en los versos jugarse el rostro aunque cause dolor para salvar la honra de tantos muertos la vida es un regalo que envolvieron mal y pocos comprendemos el empeño pero no vengas con esa cara de ángel bueno que me enfermo que me enfermo que me enfermo que me enfermo y y y y y